Hola muñecos del señor, espero que se encuentren bien chidos, muy bien, ay discúlpenme por tener tiempo sin subir un video Lo que pasa que por motivos de trabajo pues no me he dado algo de tiempo El día de hoy vamos a lavar lo que viene siendo mi chaleco portaplacas Muchas personas se han de preguntar si se pueden lavar o no se pueden lavar Pero para esto hay que entender que hay algunos chalecos que son antibalas, que ya son balísticos Y hay otros que son portaplacas La diferencia de ellos es de que los chalecos balísticos ya vienen diseñados para soportar cualquier impacto en toda la estructura del chaleco Y los chalecos portaplacas como es el caso que yo tengo ahorita Ese solamente te protege lo que viene siendo la bolsa donde portas la placa balística Que ese es el que vamos a lavar el día de hoy Así es de que acompáñenme en este video y de antemano los invito a que me sigan aquí en Youtube Que se suscriban, activen la campanita para que puedan ver más videos de este tipo Y sobre todo si les gusta lo que estoy subiendo en temas referentes al ámbito policial Pues quédense en este video Y también no se les olvide seguirme en mi cuenta de TikTok, Facebook, Instagram como Reyes Valdivia Así es de que vamos a darle Pues miren, esta es la parte frontal de mi chaleco El cual vamos a desarmar todo esto, vamos a quitar todo, 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 todo La ventaja de estos chalecos es de que se pueden desarmar completamente Para poder, en su caso, lavarlos o darles un respectivo mantenimiento Así es de que acompáñenme a desarmarlo, a quitarle todo lo que cargo Y procedemos con el lavado ¡Suscríbete al canal! Aquí van a preguntar que tengo en esta bolsa Pues es mi iPhone, mi kit individual de primeros auxilios Así es de que este va para afuera Nada más que lo tengo enganchado con su sistema mole Para poderlo quitar, es un poco complicado Pero es con ese fin de que no se nos pueda caer Y no lo podamos extraviar Vamos a poner la característica de este lado ¡Ay, cariño! ¡Están volviendo la mano! Estas son las placas balísticas Lo que en realidad resisten los impactos de balas O te protegen de los impactos de balas Así que son un poco pesaditas Pero todos con un buen fin Así es que seguimos desarmando Esta masecita es la de mi cámara Ahora seguimos desarmando Este ya está listo Vamos por aquí Es desarmar, desarmar, desarmar Entonces despapalle Este ya está listo Así es de que se nos va a quedar Así es de que se nos va a quedar Así es de que se nos va a quedar Pues encima no hubiera sido Quitarlo pero ya lo quitamos Miren, tengo el cuchillero que sale de aquí Un montón de... De... A veces que uno coma o algo cae Cae aquí, miren Aquí está Esto lo separamos también Vamos a separar Aquí está la otra parte ya... Ya suelta Listo para lavar Aquí no tenemos nada Miren, aquí en esta parte Este chaleco lo que tiene Tiene... Tiene... Esto... Que es como... Que son unos resortes Pero ese resorte se une Aquí con el fin de que tenga elasticidad Y se pueda moldar mejor Al cuerpo Lo vamos a quitar Listo, miren Esto ya se puede lavar de manera sola Incluso también podemos quitar estas bolsas Vamos a quitarlas Para poder lavarlas también de manera independiente Vamos así Miren, aquí están sueltas Y esto ya viene en una sola pieza Listo Esto también, miren Unos de aquí Aquí está listo Y esta pieza también ya está Ya está libre Aquí en esta parte Quitamos el parte esta Lo vamos a lavar Y prácticamente pues ya... Ah, también podemos quitar todo esto Pero así lo voy a dejar Lo voy a dejar así para no quitar tanto Pero así va a ser bien bien talladito Ahora llevamos todas estas piezas Ahí a... A nuestro lavadero Pues miren, aquí le voy a poner Detergente líquido Que es el... Este de la boca Y también le voy a poner de este Este le voy a poner... Puse una cubeta con agua El cual aquí voy a mezclar Los detergentes líquidos Y de ahí empiezo a meter Todas las partes del chaleco Los dejo remojando un ratito Y... Para que vayan soltando un poco la mugre Al final de todo pues Vamos a tallar pieza por pieza Primero metemos las piezas Más chicas Para que se vayan a la parte de abajo A ver... A ver... También... Esta abajo... Estas piezas también... Estas piezas también... ahí lo dejamos un ratito y más tarde regresamos para empezar a tallar todo pues ya después de haber dejado remojar un buen rato todo esto, ahora vamos a tallar vamos a tallarlo y a enjuagar, después de todo eso vamos a pasarlos aquí a la lavadora para exprimirlos y ahí colgamos vamos a darle, miren se fijan está un poquito ya más más negra el agua el azul, el azul, ahorita está como ya moradita señal de que va soltando mugre pero vamos a echarle fregadazos después de haber tallado todo y tenerlo bien enjuagado ahora vamos a meterlo para exprimir todas las piezas todas las partes que vamos a meter a la lavadora con el fin de que se vayan a exprimir se pueden meter pieza por pieza para que todo se vaya exprimir bien y al final de todo pues atender a esta le salió un montón de mugre a esa cosa dos horas después un montón de mugre a esa cosa y le salió del agua no 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 ya está todo tendido ahora solamente esperar a que se seque y un rato más pues lo armamos pues miren aprovechando que ya tenemos todo desarmado vamos a limpiar los cargadores de mi arma corta en este caso y también los de mi arma larga solamente les voy a dar una limpieza por fuera para quitarles el polvito algo relax que si saben como dar limpieza a sus cargadores de arma corta y de arma larga ahí tengo otro video aquí en youtube y si no les pongo el enlace por aquí o por aquí para que vayan y lo vean una vez hay que aprovechar imagínense vamos a tener el chaleco limpio y los accesorios pues sucios igual con el polvo pues no hay que darles limpieza con todo aquí tengo mis cargadores de de arma larga este nada más quitarles el polvito darles con una brochita así levesón quitarles todo que no queden queden al 100 yo a mis cargadores normalmente les doy limpieza cada mes cada mes una limpieza completa desarmamos los cargadores por ende sacamos los tiros más que nada para tenerlos en óptimas condiciones ya quedó el chaleco seco ya lo tenemos listo para volverlo a armar así es de que lo hacemos en cámara rápida ya ya aparentemente nuestro chaleco ya está listo pero le faltan las placas al meter las placas aumenta el grosor por ende el peso y si podría necesitarse ajustar esta parte que viene siendo los los lados no dependiendo de lo ancho que uno esté pues hay que ajustar este la medida del chaleco para que esté mejor adherido al cuerpo y más cómodo de la antemano así es de que metemos las placas y en dado caso que haga falta ajustarlo aquí mismo nada más se van a recorrer estas piezas un poco más adelante o hacia fuera si queremos hacerlo un poco más amplio o hacia adentro si queremos ajustarlo un poco más así es de que vamos a echarle pregadazos y continuar pues miren ya quedó mi chaleco listo ya está al 100 para darle su respectivo uso así es de que díganme que les pareció es muy fácil hacer todo esto a veces por desconocimiento no lo hacemos o porque pensamos que podemos regarla en algo pero hay que diferenciar que es el chaleco balístico y el chaleco porta placas en el caso el mío es un porta placas de la marca ya queda ya tengo poquito más de un año con él y la verdad me ha servido súper súper chido va a haber más de uno que digan que cargo con mucho que parece que voy a la guerra o algo así por el estilo pero es algo que yo siempre les voy a decir es mejor tener el equipo y no ocuparlo ocuparlo y no traerlo así es de que espero les haya gustado este vídeo si lo fue así les agradezco que me dejen su like que me sigan suscribiéndose aquí al canal y también los invito a que me sigan en mis otras redes sociales como es instagram facebook y tiktok como reyes valdivia así es de que le mando un saludote un fuerte abrazo cuídense muchote reyes valdivia policía municipal de tepic negerí bendiciones hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.